Me gustan feos, ¿no sabían eso? Sí. Me gusta mantener a los hombres. Chanti de mí. Feos, chanti. Gordos, barchanes. Chanti, chanti. No, espera. Que no trabajen. ¿Qué? Sí, así me gustan los hijos de hombres. No, pero entonces... Pero uno se rehabilita. Sí. Sí, te lo prometo. No, a mí me gusta la típica. Te lo prometo. Sí, sí, te llamo ahí ella. Mis fans saben que me gustan mantenidos. Ahí está. Juro. Sí, yo soy re mantenido. Yo no ayudo a mi mamá en nada. Mi papá peor. Yo no confondo por ellos. Y tras eso, míralo. Es feo. Pero me gustan gorditos. Gorditos, así que tengan pancita. Ve, pero eso por qué... Porque me gustan. Mis gustos, mis gustos. Sí, sí, son gustos que te respetan, pero tiene que haber una razón. Por ejemplo, si a mí me preguntan por qué me gustan las flaquitas, es porque, pues, no sé, es chimba agarrada. Tiene que haber... Hay una razón, pues. Uno tiene que tener una razón de por qué... No, pues me gusta. Son bonitos. Los gorditos son bonitos. O porque te gusta abrazarlo y dormir en la barriga de él. También, cuando hace frío. Ajá, bueno. Pero tú no sientes, ahí viene la pregunta, que los gorditos como que no tienen tanto estado físico para bolearle o a ti te gusta bolearle tú. Sí, de todo. Como que tranquilo, tú acuéstate que yo hago todo. Yo iba a decir porque si durara, mejor dicho, ellos duran mucho o no duran mucho. Pues si duran, si duran. Sí, duran. Ya, ya, ya. Ok. Me pongo nervioso. Eso, bro. No, no era eso, bro. Pues pensé que tenía una oportunidad ahí. No, sube de peso y tal vez... Ah, hey, Chanti. Sí. Come papitas, cerveza, todo y tal vez... Está bien, me voy a presentar ahorita que estoy blaco. Recuerde, se vende mi rostro para cuando esté gordito o recuerde de mí. ¿Listo? Sí, perfecto. Ey, pero entonces que todos los lindos de estar en este momento tristes. Uy, sí. Sí, ¿o qué? También hay espacio, pero los gorditos y los feos también. Pues es que las bonitas es raro que le hagan caso a un feo. Y yo soy ella. Una, un... Ahí yo también estoy feíto, ella me hizo caso a mí. No, pero... Pero ella me conoció cuando yo era más feo. Sí, yo le estoy un poquito más cambiado. Yo le estoy más bonita. Sí, yo le estoy más bonita. Pero yo estaba... Yo hubo un momento donde yo dije, uy, papi, la verdad estaba desagradable. Estaba cochino, sí. Me estaba descuidando y todo. Estaba gordito. Pero cambié. Por salud. ¿Por qué cambiaste? Por salud. Claro, usted sabe que por salud uno debe estar flaquillito, pues. A menos ya que a la mujer de uno le guste uno estar gordito. No, pero hay algo que tú siempre has tenido y es que huele muy rico. Bueno, mi olor natural. Huele muy rico. Pero mi olor natural, pues, ¿me entiendes? Yo no tengo olor... No, pero con el perfume también, obvio. Sí, pero entonces ¿el perfume es el que huele rico? No, es que todos los perfumes se sienten diferentes según el pH de la persona. Ah, esa no la sabía. Bueno, de pronto sí tengo un buen olor. Sí, huele rico. O sea, yo... Me gusta un hombre que huele rico. Normalmente, sí, uno... Los feos, papi, que estén viendo eso o los lindos, no solo es ser lindo y no solo es ser feo. Pues eso, hay muchas cosas que aportan para uno conquistar una chica. ¿Sí me entiendes?